Ahí es la cosa, la cuota me chanta. Está feo la cosa. ¿Otra? ¿Puesa? ¿Se tira? ¿Se tira? ¿Se tira? ¿Qué? ¿Esta? ¿Se tira? ¿Se tira? ¿Para sola? ¿Está lista? ¿Lista? ¿Lista? No, 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 ya no se la voy a mandar a llegar, ¿cómo? ¿No me queda frío ya? ¿Ya aguanta? Sí, pero obviamente la bajada de la marrilla también no pasa. Obviamente, señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esa piedra que está aquí abajo, Nayeli. ¿Cómo? Esa piedra que está aquí abajo es como gos. Es insoportable. No le hay oposición a su lado. ¿Ah, sí? ¿Está grabando? No, no, no. Quiero ver. Pues puchica, cabal me agarraba. ¿Cómo no me están tirando el puño ahorita? Voy a ver videos prohibidos ahorita. Desgraciado, no, 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 no. Ok, así voy a ver, nos púrSE, cabal me agarraba. $ 1,000,00 mhabarست un par de sales. ¡Ah, mírm實 Burns Wallo, ropa! Bueno, no, 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 no! Gracias por ver el video 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 Thank you